Como la mayoría de las personas que más o menos tienen mi edad, que han venido por bachillerato a la carrera, pretendíamos entrar en medicina y nos quedamos a cierto puntaje de la nota de corte y nos metimos en enfermería, con vistas de hace el primer año, después cambiarte de medicina que te coman de asignatura, pero sinceramente yo empecé la carrera y yo literalmente me enamoré de enfermería y aquí estoy. Lo que más me gusta de enfermería sobre todo es la visión tan holística que tenemos de la persona, porque no solamente nos centramos en su enfermedad e intentamos curarla, sino que además tratamos todo lo que engloba a una persona, su familia, sus sentimientos, sus relaciones con los demás, incluso con los pacientes que tiene alrededor suya, porque en un hospital público como el que es este Virgen de Rocío hay muchas personas que comparten habitación o que incluso están en una habitación llena de 20 sillones, todas con personas de distintas edades, distintas patologías y eso hay que valorarlo. Pensando en la especialidad aún no tengo claro qué hacer porque me gusta tanto la enfermería que no quiero todavía limitarme a un campo específico y creo que primero tengo que trabajar y ver cómo me desarrollo en distintas zonas como profesional y no solamente como estudiante para decidirme por algo. Anécdotas hay muchísimas porque a pesar de la poca experiencia que llevo haciendo práctica, que son dos años y cuatro meses, he vivido muchísimas cosas porque nos pasamos aquí muchísimas horas, nos hemos llevado más tiempo en la facultad que en casa, sobre todo cuando estamos estudiando porque son las 24 horas, 12 horas del día en el hospital, pero sobre todo y precisamente me ha pasado hoy es que por ejemplo, ha vino una mujer muy malita, con mucho compromiso respiratorio y tenía incluso los labios morados del poco oxígeno que tenía y no sé, me ha dado por sonreírle y esa mujer que venía tan malita y con tanta dificultad para respirar me ha devuelto la sonrisa, eso es maravilloso. Lo que más orgulloso me hace sentir de mi profesión es que nuestra profesión nos da un bagaje, no solamente intelectual por todo lo que tenemos que estudiar, sino también emocional y yo creo que los enfermeros estamos constituidos de una manera especial, con un sentimiento y una madurez que a lo mejor en otras profesiones se puede alcanzar, pero no tan profundamente como yo siento que es la enfermería.